... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos, señores y señores, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Así Son Las Cosas. Les voy a recordar esos teléfonos importantes de este programa 906 30 80 40 para nuestro consultorio 906 30 80 20 para que participen en Pares Sonones que tiene importantísimos premios. Hoy nuestro premio es recibir en este plató a este público entusiasta que viene de Rincón de Soto, en La Rioja. Tienen conservas, salsas que son con denominación de origen, Rioja Calidad, peras, fábricas de muebles y yo les he hecho un eslogan. Para salir guapo en la foto, come peras de Rincón de Soto. ¿Está bien? ¡Un aplauso para La Rioja! ¡Venga! Vamos a irnos hasta Alicante con la primera noticia de última hora para decirles que la policía está buscando al presunto autor de una agresión en la que fallecía una mujer que ejercía la prostitución. Esa mujer apareció con una apuñalada que indica que hubo una lucha quizá entre el agresor y ella porque la apuñalada era de abajo arriba. Nos lo cuentan desde Alicante. En una zona industrial de Alicante, la muerte encontró una presa en la que cebarse. María, una joven madrileña de 26 años. Acuchillada, arrastró su cuerpo por el suelo y más tarde murió en el hospital. Pasaba esa noche por aquí y lo único que vi fue a la policía con los bomberos. Vi cómo recogían cosas del suelo. María no fue víctima de un crimen pasional y la mala fama de la zona no ayuda a encontrar una pista fiable sobre el asesino. Hay mucho coche que para por la noche. Yo vengo por las tardes y veo mucho acceso de coche. En las personas hay mucha juventud. También hay chicas muy jóvenes. Y claro, si esto no intentan ubicarlo en un sitio concreto donde tengan asistencia médica y las tengan en la calle, pues puede volver a pasar. Es que por el día, ya le digo, en una zona tranquila. No hay ningún tipo de problema. Ni tenemos problema con nadie. Lo único que pasa es que a altas horas de la noche la verdad es que por aquí, desde luego, no es aconsejable pasear. Porque claro, se mueve una serie de gente que no es agradable. Es una zona bastante dejada de la mano de Dios. Parece mentira que estando al lado del cuartel de la Policía Nacional pues se consienta que esta calle esté en el estado que está, llena de prostitutas. Prostitución y drogas. Tránsito lumpen en el que es complicado hallar las causas que guiaron la mano del asesino. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cabe todo. Hasta asunto de drogas, ajuste de cuentas o intento de robo a la pobre chica, no se sabe. Poco le podían robar a María. Sin domicilio habitual y en tratamiento contra la heroína, su monedero no podía ser abultado. Madre de un hijo. El asesino estará contento. Ahí tienen ustedes una muerte más en ese mundo de la droga y de la prostitución. Margarita Landy, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero decirles a todos ustedes que pueden prestar ayuda a la policía que nos la ha solicitado a nosotros también, llamándonos al número de teléfono de ayuda y servicio público de este programa que es el 91-346-3135 que tienen ahí debajo, recordándoles que el crimen se cometía en la avenida de Elche, en Alicante, el pasado domingo, una zona frecuentemente recorrida por prostitutas. Si ustedes tienen algún dato, se lo vamos a agradecer, evidentemente. Y la que sí que tiene algún dato parece ser sobre el posible autor de la muerte de una mujer que les dábamos cuenta ayer en Castelbel y Vilar, es la Guardia Civil. Se están haciendo intensas gestiones sobre la muerte de esa mujer que aparecía en el domicilio, en su domicilio, en su casa, violentamente degollada. Vamos a verlo. Esta era Josefina Serrán, casada, madre de una niña de 18 meses, una mujer feliz y con muchos proyectos que se vieron truncados cuando alguien le asestó un corte mortal en su cuello. La familia de Josefina cree que quien la asesinó pudo ser algún conocido, porque la víctima no abría la puerta desconocida. Todos pensamos que tiene que ser conocido, porque ella abrió la puerta. Por tanto, si ella abrió la puerta es que lo conocía, porque la puerta estaba cerrada y la ve por dentro. Y se las encontraron abiertas, la de abajo y la del piso. Sí, alguien que ella conocía, porque ella no abría nunca la puerta si no era alguien de la familia. Cuando se cometió el horrible crimen, nadie oyó nada ni vio huir a nadie. El cadáver de Josefina lo encontró su padre en el suelo del comedor, en un gran charco de sangre y con un corte en la garganta. De momento, continúan las investigaciones para dar con el asesino de Josefina, que la mató en el comedor, mientras arriba, en una habitación de la vivienda, dormía en su cuna la hija de la víctima, una preciosa niña de 18 meses. El asesino o asesina parece ser que no se llevó nada de la casa. Pues insistimos, también queremos en este caso ayudar a las autoridades a esclarecer ese crimen, el crimen de esa mujer que van a ver ustedes enseguida en su fotografía, esa fotografía, esa mujer que fallecía en Castelbel y Vilar, les recuerdo, un pueblo pequeño. Seguramente alguien pudo ver algo sospechoso y nos podría llamar a ese teléfono 91-346-3135 en la garantía y seguridad de que esas llamadas permanecerían en el más absoluto anonimato. Serían únicamente comunicados esos datos a las autoridades. Margarita Landí, un crimen tremendo. Y se hacían algunas consideraciones. ¿Qué consideración le merece a usted eso de que...? Pues a mí me parece que si la puerta no tiene señales de haber sido forzada y que se supiera que ella no habría ningún desconocido, a quien abrió tenía que ser muy conocido. Un círculo muy cercano a ella. Margarita Landí... No hay otra explicación. No hay otra explicación. Margarita Landí da esa explicación. Parece ser que es la hipótesis que está manejando también en estos momentos la Guardia Civil y si ustedes tienen algún dato, ya les digo. Pueden comunicarlo que nosotros vamos a pasar ese dato a las autoridades. Y vamos a hablar ahora de alguien que ha merecido grandes espacios en este programa. La niña de Benamaurel. Una niña que se llamaba últimamente María Ángeles, pero tuvo cinco nombres. Vamos a hablarles de ese tema, pero después de comentarles otra cosa. Vamos a hablar de un violador. Un violador que es una persona de 65 años que presuntamente violó a un niño de 13. Ocurría esto en Girona, en Girona, en la costa concretamente. Y parece ser que hay una epidemia de personas que una vez que se sientan en el banquillo de los acusados, en la audiencia, comienzan a descargar sus conciencias. En este caso, vean lo que decía. Los hechos sucedieron el 25 de junio del año pasado, cuando Ronald Gordon Burman, de 65 años, invitó al niño a bañarse en la piscina de los departamentos de Zágaro donde residía. Al cabo de dos horas, fueron hasta el piso del acusado para cambiarse. El hombre empezó a hacer tocamientos al niño, que se había quitado el bañador. Después lo metió en la cama y lo penetró analmente. El niño, que se quejaba de dolor, consiguió huir sin que el hombre se lo impidiera. Aquel día, Ronald fue a cenar al restaurante donde acostumbraba comer. El menor de 13 años y sus padres conocían desde hacía tiempo a Ronald. El bar que regentan en Zágaro está a escasos metros del domicilio del detenido. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los vecinos, que califican de intachable el comportamiento de Ronald. Intachable hasta que uno deja de serlo. Vamos a hablar ahora de esa niña de Benamorel que les decía antes. Ella se llamaba María Ángeles, su último nombre es María Ángeles, pero es la que aquí le llamamos la niña de los cinco nombres y de los cuatro domicilios. En fin, un batiburrillo tremendo. Unos padres, sus padres adoptivos de hacía años, de bormujos en Sevilla, luchaban por su adopción, pero esa adopción les había sido concedida a un matrimonio de Benamorel. Pues bien, después del dictamen en contra de la audiencia, por fin el juez de familia ha tenido un atisbo de cordura. Verán ustedes por qué se lo digo. Una niña de 13 años, María Ángeles de ella, apenas esta imagen, y dos pueblos, Benamorel en Granada y bormujos en Sevilla. Dos familias que durante tres años se han disputado su custodia. La pequeña siempre eligió a sus padres de acogida en Benamorel. Ya me creo que ella tiene derecho a empezar a ser feliz, a cerrarse ese libro, y abrir un nuevo, pero que sea ella libre para ir escribiendo en letras grandes de ser feliz. Para haberla grabado cuando la niña le dio la noticia, no aguardó un mandamorel. Que le dijo, María Ángeles, van a renunciar a ti y parece que te vas a quedar aquí yo para siempre. Antonio, este es mi pueblo. Ya puede tener mi apellido. Salió corriendo y enseguida ve a todas sus amigas de la noticia. Los padres hasta ahora adoptivos han dejado la pelea jurídica. Ya no recuperarán la custodia que ejercieron durante seis años. Bueno, pues ya lo han visto ustedes. Margarita Landí, el juez de familia, ha decidido por fin que María Ángeles se quede con sus últimos padres, con los padres de Benamorel. Esa es una idea, justa idea, la que ha tenido el juez. Porque verdaderamente es esa niña que con 13 años quiere ya a los... Sabe perfectamente lo que quiere, es evidente. Y sabe además que se la quitaron a los primeros porque la maltrataban. La metían en agua, la tiraban del pelo. Lo ha contado todo. Bueno. ¿Para qué la quieren los otros? ¿Para vengarse de ella porque les ha denunciado? Pues vamos a ver, nosotros creemos que va a vivir muy bien con los padres que vive. Eso creen toda la gente de Benamorel. Y por lo tanto vamos a darle un aplauso muy fuerte, muy cariñoso a la gente que ha luchado por ese tema. Y también al juez de familia, que a veces también los jueces merecen esos aplausos. Bueno, y vamos a hablar ahora de unos padres que están desesperados. Su peregrinaje por juzgados y por televisiones y por medios de comunicación varios no ha dado por fin ningún resultado. Les hablamos de los padres de Marina Ocaña, una niña que fallecía víctima de una operación. Eso dicen los padres, por lo menos, que fallecía después de una operación leve en principio. La iban a operar de anginas y la niña fallecía. Ahora la audiencia ha dicho que no existe responsabilidad por parte de los doctores que la atendieron en una clínica privada de Alicante. Y nos han dicho eso. Marina Ocaña tenía cinco años cuando perdió su vida tras ser operada de amigdalitis. De eso hace ahora tres años y el juez ha vuelto a archivar su caso. Lo ha hecho después de que la audiencia provincial de Alicante aceptara el recurso inicial de la familia tras un primer archivo y ordenara volver a abrir el caso. Que den la cara simplemente y que digan qué pasó y qué no pasó y que contesten a las preguntas que se les pueda preguntar. Quieren llegar al juicio oral para que se esclarezca lo que en la instrucción no se ha podido conocer. ¿Qué pasó en el quirófano con Marina a la que le faltaban 20 días para cumplir cinco años y no tenía ninguna enfermedad? Pues les informamos. Hasta ahí llegamos todos. Los padres y también los medios de comunicación. Y nos vamos ahora hasta Murcia. Les vamos a contar un accidente que ocurría el pasado domingo. Era en la madrugada, casi las 12 de la noche. En una glorieta llegaban a un cruce y en ese cruce se producía un accidente. Dos chavales que iban en moto fueron arrollados por un coche. El coche iba conducido por un individuo que había robado, parece ser, ese vehículo. Y vamos a ver lo que ocurrió. Los hechos se producían a las 12 de la noche del domingo en Los Alcázares. Pedro Antonio y Pedro Manuel viajaban los dos en moto y al llegar a la intersección con la carretera de Los Narejos, un coche robado que conducía a un joven de nacionalidad marroquí, se saltó el stop y arrolló a los dos chicos dándose a la fuga sin socorrer a los heridos. Yo tuve que frenar de golpe porque si no también me tropezaba yo. Nada, entonces nos bajamos en la moto corriendo y pensábamos que iba a parar. Se dio la fuga y un amigo y yo salimos corriendo atrás de él y se fue. Entonces un amigo mío cogió la moto, salió atrás de él, ahí un par por ahí, por la rambla, y en ese momento que dio la curva se tocó contra otro coche. Los dos accidentados se encuentran ahora en el hospital Los Arcos de Santiago de la Ribera. A uno de ellos se le ha tenido que estirpar el bazo y ambos padecen numerosas fracturas, por lo que tendrán que ser intervenidos en los próximos días. El incidente producido ha dejado sin habla a los padres, al conocer que la jueza ha puesto en libertad a este joven de 23 años de nacionalidad marroquí, que arrolló a los dos chicos y que huyó sin prestar su ayuda. Los padres piden justicia. Yo quiero los mismos derechos y los mismos deberes para todos los inmigrantes y para todos los españoles, pero parece muy prematuro que esta persona esté de afuera. No obstante, sigo confiando en la justicia y creo que considerará la jueza en el momento oportuno cuando tenga que llamar a este señor y que toda la ley recaiga sobre él. Hoy, pueden contarlo, pero en sus caras se refleja la tristeza de haber sido los protagonistas de tan fatal accidente que de momento no ha sido castigado por la justicia. Quizá lo sea, por supuesto que sí, hay que confiar en la justicia. Y no hay que echarle la culpa a los inmigrantes. Y ustedes me permitirán que haga esa salvedad al padre de ese muchacho que está en estos momentos dolorido. Da igual que fuera inmigrante, emigrante, de aquí o de donde sea. Era un conductor de un vehículo robado, simplemente. Vamos a hablar ahora de una avalancha de nieve que en principio, y por los datos que tenemos, ha causado ya 11 muertos. Y hay bastantes personas, podría haber bastantes personas desaparecidas. Ocurría en Austria. Es uno más de esos desprendimientos de nieve que se producen como cuando había ocurrido en la noche anterior, se había producido una lluvia. La nieve se desplazó hacia abajo y cogió a unas personas que estaban practicando el esquí fuera de las pistas. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. En época de aludes no hay que estar fuera de las pistas. Vamos a ver lo que ocurre. Hasta el momento se han contabilizado 11 muertos y un desaparecido en la avalancha de nieve ocurrida en los Alpes austriacos. Los fallecidos estaban practicando esquí fuera de las pistas cuando les sorprendió una onda de nieve de 150 metros de ancho. La avalancha se precipitó por un terreno empinado y lleno de piedras, sepultando a los esquiadores. En la búsqueda de las víctimas participan perros adiestrados para oler en la nieve. Esta es la cuarta avalancha con víctimas que sucede en Austria en el último año. Justo ahora que llega la primavera, considerada la peor época para este tipo de fenómenos. Pues es la peor época, así que tengan ustedes muchísimo cuidado cuando vayan por zonas de montaña donde haya nieve. Margarita Landy, noticia curiosa que nos trae por demás doña Margarita Landy, como todos los días. Te la voy a leer. Pero léemela brevemente, a ver. Una mujer de 25 años ha solicitado el divorcio en una corte rabínica de Haifa, Israel, porque su marido no se tiñe las canas y a ella le da vergüenza andar con él por la ciudad. Eso lo ha hecho usted a mala intención. Esto me temo, me huele un tufillo de presunta mala intención el Margarita Landy. ¿Qué tiene usted que ver con talos de las canas? Miren usted cómo voy yo con mis canas, orgulloso de ellas. Espera, la esposa reclamó una pensión alimenticia y la separación de bienes. Madre mía. Eso no se olvida. Cualquier motivo vale para separarse, vean ustedes. Las canas, fíjate. Las canas, imagínense. Pues mi mujer las soporta estupendamente. Yo no las llevo aquí con todo orgullo. Sí, son muy decorativas las canas. Hombre, tampoco se son margaritas. Hombre, si os hacen guapos a todos los canas. Nos dan un cierto toque, pero yo qué sé. No sé yo, no sé yo. También dicen que la arruga es bella y yo no quiero tener arrugas, no sé cómo decirle. Vamos allá, vamos a contarles a ustedes ahora. Y esto sí que es información pura y dura. Todo lo que está ocurriendo con motivo de ese temporal de nieve que está azotando algunas zonas de España, sobre todo del norte. Piensen y tengan en cuenta que la nieve va a caer por encima, dicen, de 500 a 600 metros. Vamos para allá. La nieve se ha prodigado por todo el norte de España entre los 500 y 800 metros de altitud. Su intensidad ha provocado que la autopista que une Guipúzcoa y Navarra se tuviera que cerrar ayer al tráfico, aunque los quitanieves lograron al final abrirla a la circulación. Tenemos buenos equipos y hoy, por ejemplo, se han quedado toda la noche aquí un camión, otro en el puerto de Mergiriz y esta noche también se quedarán. Todo está sin parar, venga a dar vueltas y está todo abierto. Tras un invierno caluroso, ha llegado una helada primaveral que hace necesario el uso de cadenas en 17 puertos de montaña. De ellos, el de San Glorio y Portón, en León, situados en la red principal. Pero no solo afecta al tráfico. Ayer, el granizo caído en Sabadell provocó un corte en el suministro eléctrico. Hoy volverá a nevar. Pues tengan ustedes mucho cuidado, ya lo saben. Tomen sus precauciones. Margarita Landy, tome usted sus precauciones al marcharse porque tengo que despedirla. Llegó la hora, mañana la esperamos a la misma hora, a la una menos cuarto como todos los días. Así son las cosas. ¿De acuerdo? Hasta mañana. Te despide con mucho cariño la gente de esa foto de Rincón de Soto. Venga. Gracias. Bueno, nuestra gente es de La Rioja, es de Rincón de Soto, como les decía. Y saben mucho de árboles frutales. Y saben del cariño con los que los agricultores cuidan esos árboles frutales. Y saben lo que uno se tiene que enfadar muchísimo cuando hay un desaprensivo, como pasa en este pueblo, en Aldea Nueva de la Vera, en Cáceres, que se dedica a talar los árboles de sus vecinos, árboles frutales. Dicen que son más de 1.300 los que ya ha cortado. Vamos a verlo. Desde hace dos años y medio, un desconocido corta sistemáticamente los árboles frutales que los vecinos de Aldea Nueva de la Vera, en Cáceres, plantan en sus parcelas. Conoce perfectamente la finca, los dueños, qué horarios tienen de ir a la finca. Eso lo conoce perfectamente. O sea, no cabe duda, no cabe duda que es un señor de aquí, de Aldea Nueva. Porque conoce todo el término municipal de pie a cabeza. O sea, no cabe duda que está aquí. Pese a que los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil hace tiempo, todavía ha sido imposible detener al desconocido leñador. El hombre está experto en cortar porque los cortes que hace son maravillosos. Y ese tiene que tener conocimiento y sabe bien lo que hace. Aproximadamente unos 1.200 cerezos, manzanos, higueras y ciruelos, como estos, han sido cortados. El perjuicio económico para sus dueños ha sido, pues, considerable. ¿Cuánto? Pues, no se puede. Pero un, por ejemplo, un cerezo que ya esté en producción, pues, según tengo oído, puede valer unas 30.000, 35.000 para saltar. Hace tres años. Y ahora estábamos tranquilos, que parecía que no, que no, que no. Y a otro compañero, a la han encontrado también la higuera. O sea, que esto no sabemos. La Guardia Civil ya está haciendo gestiones, pero que no... Aunque sus parcelas están siendo sistemáticas y lentamente esquilmadas, algunos vecinos se niegan a denunciar porque afirman tener miedo a lo que le pueda pasar a los pocos árboles que les quedan. Al de Anueva de la Vera, que está en pie de guerra, en la provincia de Cáceres, porque hay un desaprensivo que está cortando sus árboles. Uno de los árboles que ha cortado seguramente sean de don José Muelas, que nos acompaña. José, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Unos varios. ¿Cuántos árboles te ha cortado a ti ese individuo? A mí me ha cortado 61. ¿De qué clase son los árboles? Cerezo, vamos, la mayoría es cerezo. Hay una higuera, dos naranjos, vamos, un prísico, dos, o sea, que lo que coge a su paso le da igual. O sea, que no tiene predilección por una clase determinada de árboles, sino que se dedica a cortar cualquiera. La mayoría es cerezo. ¿Y qué hace exactamente? ¿Los tala por abajo, los poda? Sí, tiene una sigureja que, vamos, ha usado sigureja y sierra. Ahora, los últimos que ha cortado ahora ya eran bastante gordos. Perdóname, te voy a pedir una aclaración. ¿La sigureja esa qué es? Un hacha. ¿Un hacha? Un hacha. Perdona, es que yo en mi tierra no sé ya. Claro, cada zona de España tiene su terminología. Un hacha, sí, un hacha. Con el hacha y sierra. Y con el hacha, pero con el hacha se hace ruido y se tarda un poquito en cortar el árbol. Pues estará tan seguro que no hay nadie. Lleva dos años cortándolos y no hay... Dos años. ¿Cuánta gente vive en Aldea Nueva ahora mismo? Joder, ahora mismo vivirán, pues, dos mil y pico personas. Dos mil y pico personas. Claro. ¿Y tú crees, José, que nadie, nadie, nadie ha visto nada? Por eso es lo que nos dice la Guardia Civil, que alguien tiene que haberlo visto. Lo que es que la gente no colabora y no quieren... Pero si no es imposible, es que los corta hasta de día. ¿Cómo que de día? Sí, sí, mientras que hay personas que están en la cinta, porque son varios, hay por lo menos 16 personas que se las han cortado. Y los han dejado, han estado en la cinta, se van a comer, vuelven y están cortados. ¿Y qué crees que, José, además de fastidiar al prójimo, ¿qué puede pretender ese individuo que corta esos árboles? ¿Qué puede pretender? Eso que pensamos, porque es que algunos me dicen, eso es la política, esto es otra cosa. ¿Por qué la política? Vamos a ver. ¿Por qué la política? Porque es que en esa cantidad los hay de todas las maneras. O sea, los hay de derecha, de izquierda y de todas las partes. O sea, que habéis llegado a pensar incluso que podía ser algo que perseguía políticamente a mí. Claro, que no tuviera alguna cosa, pero yo les digo a los que me dicen eso, digo, eso es imposible porque nosotros, yo político, no soy mucho. Oye, tengo mis ideas, pero no... Como todo el mundo, claro. En un pueblo en todo el mundo sabe las ideas, más o menos de lo que hace más. Pero si ha cortado árboles a gente de derecha, a gente de izquierda, no es una razón. No es política, no es política. ¿Y qué otra razón puede haber, José? Tú que eres un hombre maduro y experimentado. Nosotros también achacamos que sea un señor que nos tenga... Porque la mayoría hacemos casi medio... Nos juntamos a tomar vino y somos como amigos y estamos juntos muchos días. Vamos a ver, José. Y creemos que nos tenga algo de envidia o que hayamos hecho alguna cosa y no lo sepamos nosotros. Eso a mí que tengo algún conocimiento de criminología, como tú sabes, eso me da a mí alguna pista. ¿No será alguien de la peña que se ha enfadado porque le habéis echado un poquito de lado, esas cosas que pueden pasar, no? ¿Seguro que no? No, no, la peña que se hemos... No, de la peña, que haya sido de la peña, no ahora ya de la peña actual, ¿no? No, no, lo hacemos todos, seguimos siendo todos los amigos, estamos ahora mismo tomando vinos todos los días y llevamos bien. Bueno, nuestro amigo, este agricultor, don José Muelas, está perfectamente seguro, y yo también, y ustedes, ustedes que nos están viendo en sus casas también, y toda esta gente de Rincón de Soto también, que alguien tiene que saber algo, y que alguien no lo denuncia porque tiene miedo. ¿Miedo a qué, José? ¿A qué se puede tener miedo? Pues que se lo hagan a ellos también, porque es que no solo lo hace esta, una grúa, un señor albañil que compró una grúa, de un edificio grande, no la había estrenado y le quemaron todo el cuadro de la atracción. Le pusieron un montón de escobas al lado de eso y se lo quemaron todo. Dame una pista, también es el de la peña. Otro señor que ha sido concejal, otro señor que ha sido concejal, también le rompen una noche ahí una puerta del coche, las lunas, por delante, por delante, o sea que es que ese pueblo, y hay unas personas que... ¿Y la Guardia Civil qué hace, José? La Guardia Civil está atrás de ellos y yo estaba el otro día con ellos y estamos pendientes de que colaboremos todos y está pendiente de pendiente, pero no acaba de coger nada. Me dice que tiene que verlo alguien, que tiene que colaborar. ¿Qué perjuicios ha causado esto hasta ahora, José? Porque claro, los árboles... Perjuicios más injustos que perjuicios, porque perjuicios yo los tuve ahora porque yo me he jubilado hace tres años y desde entonces los he expuesto. Yo ponía tabaco y yo la tenía en la cinta para vivir de ella. Entonces ahora ya al jubilarme, los hijos no tienen ninguno, están todos colocados por ahí, pues yo la he sembrado otra vez de cerezo. Y lo único que se la voy a criar a los hijos, a mí no me va a servir para nada. ¿Pero cuánto te cuesta un cerezo, por ejemplo, un cerezo que tenga tres años, como eso es que tú plantaste hace tres años con todo el cariño? Un cerezo que tiene tres años, pues resulta que ya le llevo este el colado dos veces, ahora mismo estoy allí que tengo un tractor para dos o tres veces todos los años. O sea, ¿qué vale un dinero? Oye, ¿cómo no lo vale? Mucho. ¿Mucho dinero? Mucho dinero vale eso, criar una plantación vale mucho trabajo y mucho tiempo. Es que eso no tiene... Yo lo sé, toda esta gente está diciendo que sí, nuestro público está... Hay mucha gente, yo estoy viendo que ascienden, es evidente. Bueno, yo ahora mismo a los amigos me dicen, ¿cómo vendiste a jubilarme? No vale, yo no salgo de la cinta. Todos los días con los árboles, hay el mismo antel, las otras máquinas a curar los que ya vienen llenos de viejos. Y todos los días, todos los días haciendo árbol en ellos. Y luego después encima los disgustos a la hora de... A la hora de vender las frutas. A la hora de vender las frutas. Y te los encuentras ya cerezos así de gordos, cargados ya, ahora mismo ya tienen cereza, te los encuentras doblados con un hachazo de calao y doblados, pero que los que han además doblados, la suma en marcha es que han los doblados. Te voy a preguntar una cosa, José. Dígame. ¿Se te han saltado las lágrimas alguna vez al ver los cerezos tronchados? Hombre, saltar las lágrimas no, pero vengo de Gustavo a casa y... Pero mucho, deseando ver a alguien para explicárselo, para desahogar largo y tal. Bueno, pues se lo has explicado a toda España y nos lo has explicado además muy bien. A toda España y a toda la gente que nos ve a través del canal internacional, a los que mando desde aquí un abrazo cariñosísimo a todos ustedes que nos ven desde todas las partes del mundo. Pero no es para todos los del mundo, sino para los de aquí y sobre todo para la gente de Aldea Nueva. Alguien tiene que saber algo, les garantizamos que van a estar ustedes en el anonimato, que si nos dicen algo no vamos a contárselo a nadie más que a la Guardia Civil. Teléfono de ayuda y servicio público de así son las cosas, 91-346-3135. Cualquier dato que ustedes den servirá para llevar la tranquilidad a la gente de Aldea Nueva de la Vera, en la provincia de Cáceres. Gracias, amigo, por haber venido, gracias por contarnos eso. ¿Puedes saludarlo a los amigos? Vamos a saludar, les saludo de su parte, saludamos a todos los amigos. Que se tomen un vino a mi cuenta hoy que no estoy con ellos. Eso, ya que no podemos usted y yo, tomarnos el vino que se lo tomen ellos. Un aplauso para nuestro amigo. Gracias. Bueno, vamos a darles a ustedes ahora consejos, pero consejos de belleza, que nos vienen de la mano de nuestro amigo Tony Salmatías. Adelante. ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy quiero hablaros de algo muy importante. Es de las manchas de paño o cloasmas. Esas manchitas que se producen en la piel de algunas mujeres embarazadas. Prestad mucha atención al Tony Truton. Nuestra modelo Ana, que lleva embarazada de seis meses, está notando últimamente unas manchas en su cara que, de no darle alguna solución, tenderán a ser más grandes y hacerse más oscuras. Qué hacer. Tomar unas fresas que tienen la virtud de aclarar la piel y triturarlas convenientemente, dejándolas en un recipiente de cristal o loza. Ahora tomamos un cuarto de limón y exprimimos el zumo en las fresas trituradas, pues también tienen la virtud de aclarar la piel y resultar antioxidante. Seguidamente aplicaremos un poco de crema nutritiva y batiremos perfectamente hasta conseguir una pasta cremosa que resulte untable. Así, eso es, bien mezclada. Y la guardaremos en un recipiente con tapa. Solo queda proceder a su aplicación, la cual realizaréis por las noches, todos los días, dejando actuar sobre las manchas entre 20 y 30 minutos, retirándola de la cara después de este tiempo solamente con la ayuda de un poco de algodón y sin frotar en exceso. A la mañana siguiente, limpiar vuestro rostro con un poco de agua mineral con gas y secar con una toalla. Y una recomendación muy importante, no olvidar que deberéis maquillaros a diario. Ello os protegerá contra los efectos negativos del sol sobre los cloasmas o estas manchas de paño. Llamarme al 906-308040 y yo resolveré todas vuestras dudas de belleza. Haz la prueba, pregunta, pregúntale a Tony Truco. Bueno, pues eso es bueno también para los hombres que nos maquillamos. Gracias, Tony, por tus sabios consejos. Y vamos a hablarles ahora de consejos, los consejos que nos va a dar aquí un experto, Mario Arnaldo, que es el presidente de Automobilistas Europeos Asociados. Y está aquí para contarnos derechos que ustedes tienen y que seguro que no saben. Por ejemplo, si usted tiene un coche asegurado, solamente eso que se llama obligatorio. Y tiene un accidente y sufre un accidente grave. Puede ser usted objeto de indemnización, cosa que ni usted ni yo sabíamos hasta hoy. Nos lo van a contar después de ese reportaje. Cada año mueren en España más de 1.500 conductores en accidentes de circulación en los que solo interviene un vehículo, el propio vehículo del fallecido. En estos casos, las compañías aseguradoras interpretan que no deben pagar indemnizaciones. Argumentan que el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil excluye de cobertura a los daños ocasionados al propio conductor del vehículo accidentado. Uno de estos siniestros fue el que se produjo el pasado año en la Nacional 5 a su paso por la provincia de Toledo. Un coche se salió de la calzada y el conductor, su único ocupante, murió. La viuda y sus dos hijos presentaron denuncia ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Torrijos. Su argumento era sencillo. La ley del seguro de 1996 distingue entre víctimas y perjudicados en los accidentes de automóvil. Si el conductor resulta lesionado, él es la víctima y único perjudicado. Pero si fallece, los perjudicados son otras personas, como el cónyuge o los hijos, y entonces sí tiene derecho a indemnización. En una resolución judicial contra la que no cabe recurso, el juzgado de Torrijos ha dado la razón a los familiares del conductor. La viuda cobrará de la compañía aseguradora de su marido 14 millones de pesetas y 2.350.000 cada uno de sus dos hijos. Según automovilistas europeos asociados, precedentes como este abren el camino para reclamar indemnizaciones en otros casos similares, aunque siempre es recomendable contratar un seguro voluntario que cubra las lesiones del conductor. Desde luego, si usted puede, contrata un seguro lo más amplio posible. Eso sí es cierto. Pero, bueno, mucha gente anda por ahí con su seguro, ese llamado obligatorio. Don Mario Arnaldo, gracias por estar aquí. Encantado, Manolo. Don Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, como les decía antes en la presentación del reportaje, nos va a aclarar un poquito más sobre ese asunto porque fue precisamente él una de las personas que llevaron ese caso. ¿Qué se ha conseguido hasta ahora, Don Mario? Pues se ha conseguido, en primer lugar, modificar lo que hasta ahora las compañías aseguradoras estaban negando, un derecho de la familia a ser indemnizado. Especialmente en un tipo de accidente donde no hay contrario. Es decir, es el automovilista que va él solo en la carretera, se sale de la carretera, se sale de la calzada y fallece. ¿Qué ocurre? Pues que hasta ahora las compañías aseguradoras no estaban pagando ninguna indemnización a la familia de ese conductor fallecido, argumentando que el seguro de suscripción obligatoria excluye de cobertura los daños causados al conductor. A uno mismo, claro. Pero, sin embargo, esto es una distinción que desde el año 96 la ley de seguros dejaba muy claro. Lo que pasa es que las compañías de seguros lo estaban interpretando erróneamente. Porque hay que distinguir... Erróneamente, usted es muy prudente, la estaban interpretando a su favor. Sí, bueno, se han ahorrado 25.000 millones de pesos cada año. Por eso digo, es que claro, a mí me han puesto aquí en la chuleta, todos los días mis compañeros, que ustedes no crean que yo soy así de listo, me lo ponen todo aquí, y me dice, son 1.600 personas muertas, más de 1.600 muertos, los que tendrían que haber cobrado, caso de haberse aplicado la normativa, como dice don Mario Arnaldo, esa indemnización, lo cual supondría unos 25.000 millones de pesetas. Pero, don Mario, una pregunta. Hemos ganado, o sea, han ganado ustedes, han ganado en todo caso la sociedad. Ha ganado la sociedad. La sociedad, eso me refería. Pero, ¿van a tener esa sentencia efectos retroactivos? O sea, ¿qué va a pasar con esos 1.600 fallecidos de los que he hablado yo? Pues, esos casos, no quiere decir que a raíz de esta sentencia sea hacia adelante, no. Cualquier persona, cualquier familiar que haya tenido un conductor fallecido de un año hacia atrás podrá reclamar al juzgado que se le exija ese derecho a ser indemnizado de acuerdo con un baremo que está establecido en la ley. No solamente las viudas y los hijos, sino también, por ejemplo, las personas solteras serían sus padres los que tendrían el derecho. Sí, el que tenga el derecho de herencia. Por tanto, tienen derecho, porque la ley hace una distinción muy breve y es lo importante entre víctima y perjudicado. Cuando en un accidente ese conductor que se sale resulta lesionado pero no fallece, es el único supuesto que no tendría derecho a indemnización por los días de incapacidad que haya estado. Si resulta lesionado, no hay derecho a indemnización. ¿Solo en caso de fallecimiento? En caso de fallecimiento porque la víctima es el conductor fallecido, pero el perjudicado, quien tiene derecho a indemnización, es la familia. Pues eso es una aclaración importante. Y yo ahora voy a pedirle a don Mario Hernando, ya que está aquí, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y el duero por Soria también, por supuesto, voy a preguntarle una cosa. Don Mario, estábamos viendo ahí un caso antes en el que un individuo que ha robado un coche arrolla con su coche a dos chicos que van en una moto. Efectivamente. Evidentemente, pues el seguro, yo me pregunto, ¿le cubre o no le cubre a esos muchachos por ese accidente causado por una persona que no es el conductor habitual y no solo eso, sino que ha robado el coche? Que ha robado el coche. Bien, aunque ese coche tuviera un seguro en una compañía aseguradora, no va a ser esa compañía la que va a pagar la indemnización. Va a ser el consorcio de compensación de seguros que es el organismo que se encarga de indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico producido por vehículos robados. La víctima siempre, en cualquier caso, siempre una víctima de un accidente de tráfico, que lo tengan siempre en cuenta nuestros amigos, siempre va a cobrar. Aunque el conductor esté borracho, aunque el coche esté robado, la víctima siempre hay que compensarla. Quien va a pagar en este caso sería el consorcio de compensación de seguros. Pues muchas gracias. O sea, que tranquilidad a los padres de esos muchachos porque era una de las incógnitas que ellos estaban planteando. y les recuerdo y a ti también, Mario, que un día tenemos que hablar de algo que brevemente les voy a comentar. Un peatón, perdón, un peatón ha sido condenado a pagar 800.000 pesetas, 800.000 de indemnización por un accidente que causó él. Cruzaba por un sitio indebido y un chico que iba a una moto se cayó para no atropellarle y le han condenado a pagar. O sea, que tenga usted mucho cuidado por donde cruza y un día hablaremos de ese caso, don Mario. Sí, porque es muy novedoso. Muy novedoso. Pues de ese hablaremos en nuestro próximo día, el día que tengamos la suerte de contar con sus sabios consejos. ¿Vamos a dar un aplauso? ¡Venga! Bien. Y ahora vamos a hablar de un perro. Ayer hablábamos aquí de un perro que es el perro más listo del mundo y hoy vamos a hablar de un perro que es el perro al que más cariño tienen muchos de los habitantes de Fernan Núñez en Córdoba. Tantos así que hasta le han puesto un monumento. ¿Quieren ustedes saber por qué le hicieron un monumento a ese perro? Vean ese reportaje. En un parque de Fernan Núñez en la provincia de Córdoba se levanta este monumento al perro moro o como era más conocido el perro de los entierros porque este animal que nadie sabe de dónde vino asistió durante los 12 años que estuvo en el pueblo a más de 600 entierros. El Perú tenía renombre y la fama se puede decir internacional que habían venido alemanes le habían hecho muchas intervíos muchos reportajes y ya pues el mismo público incluso en la prensa y eso hubo quien dijo que para que perpetuar su memoria se le hiciera un monolito o algo así por el estilo. Se lo merecía desde luego. Nadie da una explicación lógica de cómo el perro averiguaba quién estaba a punto de morir pero lo cierto es que horas antes o cuando alguien estaba agonizando el perro aparecía en la calle o en la puerta del moribundo lugar que no abandonaba hasta que se celebraba el sepelio. Eso sí que es un misterio aquí no se sabe dicen unos dicen que por las campanas hubo entierros en que las campanas no doblaron o lo que sea aparte de que cuando se moría el hombre o la mujer quien fuera estaba en la puerta prácticamente antes de que falleciera o sea que eso no es por las campanas no sé si lo intuía o no lo sé El perro solo acudía a los entierros no fue nunca ni a las bodas ni a los bautizos que también congregaba mucha gente en la iglesia Claro capaz que se arrimaba uno y decía poco te queda de vida niño ahí viene el perro de los entierros la daba de lado Para unos era un alma en pena reencarnada para otros alguien que había de cumplir una promesa para otros una premonición de malfario y para el pueblo un perro cumplido que se ganó su monumento Bueno pues vamos a hablar de ese perro con una persona que lo conoció muy bien don Alfonso Cosano que es cronista oficial de la villa de Fernan Lúñez no oficial no oficioso ni cronista ni cronista pues aquí me han puesto a mi cronista de Fernan Lúñez no 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 ni siquiera amateur aficionado 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 pero eso porque todavía no lo han nombrado pero seguro que después de lo de hoy le van a nombrar cronista no 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 hoy se va a hablar de Fernan Lúñez eso es algo no eso viene todo eso viene todo de consecuencia de cuando inauguraron el monumento al perro que escribí un artículo en el Córdoba entonces tuvo cierta repercusión se preocuparon algunas emisoras de televisión y algunos periódicos del asunto y al preguntar en el ayuntamiento pues me lo endulzaban a mí o sea que le hicieron hacer de improvisado jefe de prensa bueno pues jefe de prensa improvisado en este caso entonces le cambiamos el tratamiento el perro ¿se llamaba Moro el perro este? Moro ¿de quién era el perro? que ahí no se dice en ningún sitio de nadie el perro se presentó un día sin saber cómo ni por qué unos decían que lo había abandonado un camionero parece ser que fue algo de eso y otros que a lo mejor pertenecía a una persona que había fallecido por allí cerca la raza la raza de mezclilla ¿no? una mezclilla de esas un perro unos 50 centímetros de alto negro más triste una noche rabón muy melancónico siempre iba muy capivado yo no lo vi la gran nunca pero la raza indefinida ¿por qué iba a los entierros? porque ¿cómo podía intuir él? porque ha asistido a más de 200 entierros no, más de 600 ah, de 600 más de 600 hoy no ha acertado una hoy un día no ha acierto ni una pero bueno usted me corrige que para eso ha venido venga estuvo más de 10 años en el pueblo más de 10 años en el pueblo más de 10 años y asistió incluso en un mismo día a dos y tres entierros ¿y cómo se enteraba? ¿cómo cree usted? porque dice por las campanas no pero entonces ¿cómo? eso es un enigma es un enigma yo viví varias anécdotas de personas que a lo mejor estábamos esperando que se fallecieran de un momento a otro y contándoselo a familiares que habían venido de fuera y contándole lo que hacía el perro y claro no se lo creían ah, es un bulo eso de tal y cual si no digo, míralo por allí viene madre mía y llegar el perro y a los 10 minutos ya ha fallecido o sea que el perro aparte de eso era agafe total ¿no? exacto tenía una mala follá ¿cómo se llama eso? exactamente sí, un mala uva un mala uva un mala follá como dicen en Granada porque claro cuando veía un arroz cercarse el perro se ponía uno ya también he visto yo y lo he presenciado de entierros que venían de Madrid precisamente en un furgón militar y dos horas antes de llegar el perro o sea el perro estaba en la casa esperando el furgón y el fallecimiento ni se había producido en Fernández se había producido en Madrid llevaban a un fallecido allí y el perro estaba esperando el cadáver que llegaba de fuera exactamente pero dos horas antes le voy a preguntar una cosa que no sé si yo se la tengo que preguntar porque yo al fin y al cabo soy periodista y tengo que decirle esto de Alfonso vamos a ver es verdad que a las personas que tenían bastante mala intención ¿no iba el perro al entierro? hubo ¿iba solo al de los buenos? no, hubo dos entierros que dicen que no fue según unas personas fueron dos dos casos únicos desde luego que tenían bastante mala forma eso si es verdad políticamente otros dicen que es que hubo quien lo ató aquellos días para que no fuera pero ya no lo sabemos pero el perro no entendería de política pero no fue yo estoy seguro que sería alguno que entendía de política que ató al perro para que no fuera al entierro suponemos usted sospecha eso también a mi me parece que eso ya es un comentario que claro en cualquier caso Moro forma parte de la historia de Fernando Núñez eso por supuesto cuando precisamente